¿Pero cómo que está pasando algo? No sé, es que... ¿Se está moviendo todo? ¿Es donde viene el ruido? ¡Oye! Chicos, aquí está ocurriendo algo muy extraño. Mirad hacia allí, ¿hacia dónde? ¡Hacia allí, hacia allí! ¡Pero bueno! ¡Chicas! ¡Oh my God! ¿Pero eres cocinera? ¿Y cocinera? ¡Ándala, ándala, ándala! ¡Ah, no, no, no! Espera, espera, que no estáis haciendo pasta ni pizza. A ver, a ver, ¿qué hay? ¡No hay nada! ¡Está aquí! ¡Ya estamos caminando! ¡Pero si no hay... ¡Alma, si no hay nada aquí! ¡Ah! ¡Pero, pero! ¡Ah! ¡Que no sabía yo! ¡Oh my God! ¡Es secreto hasta que no lo veáis, no lo podéis! A ver esto. ¡Cómelo, está muy bueno! ¡Ay! ¡No! ¡Oh my God! ¡Azúcar! ¡Señorita! ¡Azúcar, azúcar, azúcar! ¿Qué vamos a cocinar? A ver, Claudia, dinos exactamente qué vamos a cocinar. ¡Vamos a cocinar... ¡Un bizcocho! ¡Pero a ver, quiero... Primero de todo quiero ver nuestros looks. El look mini. ¡No, no, no! ¡Y el look cocinera super! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no te pego! ¡Ahora, espera, espera, eh! ¡Oh my God! ¡Cómo mola, ¿no? ¿Os acordáis de este vídeo que hicimos los TikToks virales? ¡No nos funcionaba! ¡No, no nos funcionaba porque no había la pastilla de jabón! ¡Pero era una pastilla porque era una pastilla! ¡Pues ahora ya lo tenemos! ¡Hola! ¡Oh, qué bonito! ¡Cómo mola! ¡Ya sale la espuma, eh! ¡A ver cómo van esas cocineras! ¡A eso voy! ¡Oh my God! ¡Yo solo le doy al mundo! ¡Cuidado, ve Claudia, que no salga todo por ahí! ¡No, por eso tenemos esto un poco también para que... ¡Que te va a caer! ¡Que te va a caer! ¡Ay, que estoy aguantando aquí por grabar! ¡Ay, que estoy liando, chicos! ¡Ay, que estoy liando! Bueno, mientras que a chicas hacen el bizcocho, os voy a enseñar... Alma... Le encantan las pelotas. Pero claro, le voy a dar... Esta, que es súper dura. A ver qué hace. Mira, atención, eh. ¡Alma! ¡Mira que tengo! ¡Mira la pelota! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Hay que ir con cuidado que se puede romper los dientes, pobreta. Vamos a ponerla aquí. Mira, mira. ¿Qué pasa, Alma, con esta pelota? ¿No puede cogerla? ¡No puede! Porque pesa mucho. Mira, no puede. ¡Vamos! ¡Alma, corre! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el cocho! ¡Tengo un hambre de bizcocho increíble! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver el baile de la batidora! ¡El baile de la batidora! ¡El baile de la batidora! ¡El baile de la batidora! ¡Esto es la batidora! ¡Nosotros vamos a ver! ¡Batidor! ¡Chicos, ha llegado la hora de llegar! ¡Pero, espera, espera! ¡Chicos, ha llegado la hora de sacar el super pastel que he hecho! ¡Yo solo! ¡Sí, sí, sí! ¿Solo? ¡Uy, qué mentiroso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí, sí! ¡Ah, que me quemo! ¡Te llevas guantes! ¡Ay, ah! ¡Qué guantes más bonitos, eh! ¡Oh, my God! ¡Qué bonitos! ¡Atención! ¡Mmm! ¡A ver! ¡Oh, qué bonito! ¡Chicos! ¿Qué haríamos nosotros sin luz? ¡Uy, no podríamos! ¿Por qué? Mira, para cocinar va con luz. Necesitamos todo con luz. ¿Todo va con luz? El ordenador, la televisión, el agua caliente para la ducha. ¡Claro, todo, todo! ¡Todo! ¡O sea, creo que... ¡Se me está ocurriendo algo! Seguí hablando. ¿Voy a hacer? ¡No! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer 24 horas sin luz! ¿Sí o no? ¡Vale! ¿Qué? ¡Nada, nada! ¡No, no, no decimos nada, chicas! ¡Ah! ¡Se ha apagado la luz! ¡No veo nada! ¡Mireya! ¡La linterna! ¡La linterna! ¡La linterna! ¡Pero quietos! ¡Aquí, aquí está la linterna! ¡A ver, espera que! ¡No sé por dónde se han llegado! ¡No encuentro el botón! ¡Ya tampoco! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Migas! ¡Chicos! ¡No, no, no! ¡No estás aquí! ¡Es verdad! ¡Estábamos aquí! ¡Venid, venid todos juntos! ¡Alma! ¡Alma, has visto tú algo! ¡Ay! ¡Creo que he oído algo por debajo del parking! ¿Cómo por debajo del parking? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Sí! ¡Cómo! ¡Uy! ¡Qué grita! ¿Cómo? ¡No, yo no he oído! ¿Has oído algo? ¿Es que claro entonces? ¡No! ¡Sí, claro! ¡Como estábamos cuidando! Hemos dicho, no, no, hemos dicho de hacer 24 horas sin luz Y entonces, justamente, ya habéis visto lo que ha pasado, se ha apagado ¿Y para qué lo habéis dicho? Claro, es verdad Por eso es... Es que era un reto, nosotros hacemos retos Ya, mira, mira qué bonita la luz así ¿Así? ¿O así? Arriba Así, así, mola, ¿eh? Sí, claro, mejor abajo parece más el miedo ¡Hola! Así, así que da miedo, una película de miedo, mira ¡Hola! A ver cómo pondrías tu cara de miedo ¡Mireya! Parece que es la zombie ¡Espera, espera, espera, espera! A ver, Mireya, a ver Uy, 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 uy A mí esto, las cosas me dan miedo, ¿eh? Dios, imaginaros Hombre, no, parece... Pareces de la familia Adams El peludo ese A ver, la Claudia de terror Dios, mira Así, así, despeinada, da más miedo Oh, my God No se ven los ojos, mire ¿Y yo? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo estás mío! Sí, a ver, sí Bueno, a ver Tenemos que saber a ver qué ha pasado abajo Mira, Alma se ha ido... Vamos a ver Se ha ido para la puerta Vamos, 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 vamos Chicos, vamos abajo a ver qué ha pasado, ¿eh? Tenemos que descifrar qué ha pasado ¡Ah! ¡Silencio, chicas! A ver, un momento Estamos 24 horas sin luces, pero claro No sabemos qué hay por aquí Oye, escucha otro... El ruido ha venido de aquí abajo Un momento, por favor A ver... Atención, que no haya por aquí Que salga... ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡Ema! ¡Shh! Oye, hace muchos días que no bajamos aquí Vamos a ver qué hay por aquí Vamos, chicas, cuidado ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! ¿Qué es esto de aquí? ¿Y esto? Uy, ¿qué es eso? Enfoca, 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 mire Y ya enfoca para aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, mi coche! ¡Mi coche está ahí! Vamos a la sala y decidir a ver una película Chicas ¡Oh, my gosh! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? ¡Se han llevado todo! ¡Se han llevado todo! ¡Las luces! ¡La pantalla! ¡No veo nada! ¡El sofá! ¡Pero no va aquí! ¡El sofá está ahí! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Aquí! ¡Está ahí el sofá! ¡Oh, my gosh! ¡El radiador! ¡El radiador! ¡Se lo están llevando todo! Oye, en vuestra sala, chicas ¡No hay puerta! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No veo nada Yo tampoco ¡Uy! ¡El foco allá! ¡Está muy oscuro! ¡Está muy oscuro! ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Oh, no! ¡Y está todo como de color negro! ¡El techo negro! ¡A ver si van a hacerlo! ¡Y esos papeles, escalinas! ¡Y ahí las escalinas! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué sí me hiciste ahí! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡No me voy a creer! ¿Y qué hace la máquina ahí? ¡Es verdad! ¡No puede ser! ¡Ay, yo tengo mucho miedo ahí, chicos! ¿Qué ha pasado? ¡Pero qué está pasando en esta casa! ¡No entiendo! No sé, chicas, aquí está pasando algo, ¿eh? ¿Pero cómo que está pasando algo? No sé, es que... ¡Se está moviendo todo! ¡Es donde viene el ruido! ¡Ya! ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡No me lo puedo creer! ¡Se han encendido las luces del coche! ¡Se han encendido las luces del coche! ¡Pero! ¡Chicos! ¿Qué pasa, Mireia? ¡La quise, la quise! ¡Chicas! ¡Ya se quiere llevar el McLaren! ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me llevan el coche! ¡Vámonos, ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Vámonos, chicos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos, vámonos! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Chicos, no ha podido ser esto! ¡Está la Kissimissi! ¡Está la Kissimissi abajo! ¡Se quiere llevar el coche! ¡Chicos! ¡Atención! ¡Vale! ¡Ya sabemos quién ha sido! ¡Ya sabemos quién ha sido! ¡Ha sido Kissimissi! ¡Que ha vuelto! ¡De estar con nuestra Super Furgo! ¡A saber qué! ¿Dónde habrá dejado nuestra Furgo? ¡Es verdad! ¡A lo mejor le ha dejado! ¡No sé! ¡A lo mejor está afuera! ¡No me lo puedo creer! ¡Madre mía! ¡Oye, ¿qué vamos a hacer aquí? ¡Yo no sé! ¡24 horas sin luz! ¡Es que no sé por qué hay mucha sangre! ¡A ver, a ver! ¡Vamos! ¡Yo también tengo! Silencio. A ver si está la Furgo. ¡Chicas! ¡Vamos a ver! ¡No, no, 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 no! ¡No, no está la Furgo! ¡Mireya! ¡No, no está! ¿Ves cómo ha venido? ¡Quizá! ¡No lo sé! A ver si habrá dejado la Furgo en su casa o en su refugio. Pero es que no sabemos ni dónde está su casa. ¡Claro! ¡Verdad! No sabemos nada. ¡Ya, ya, ya! Se ha llevado la Furgo, ha venido por el bosque y ahora se quiere llevar el McLaren. ¡No, no, no! Espera, espera. A lo mejor ella tiene un bunker aquí escondido. ¿Un qué? ¡Un bunker! Y entra. Deja aquí el coche. Va a abrir la puerta. Entra y cierra el... Claro, por eso... Tiene un bunker. Ha venido un coche por ahí. A ver si va a ser. Ah, no. Pensaba que era la Furgo. ¡No, no, no! ¡Madre mía! Es la Furgo es más de colorines. No, no es la vecina, es la vecina. ¡Vecino! ¡Vecino! Quería preguntarle si había visto a la Kissy Missy. Vale, chicos, tenemos... ¡A ver, abrí aquí! ¡A ver si están los restos del Huggy Buggy! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Ah, la mano! ¿Está la mano ahí? ¿La veis o no? ¡Ahí está la mano! ¡Mirad la mano! ¡La mano, cuidado, eh! ¡De Huggy Buggy! ¡Mira, ahí queda el otro trozo! Y las manos... Oye, ¿no veis un poco raro que se ha quemado todo menos las manos? ¡Es verdad! ¡No, es la pata! ¡Es la pata! ¡Es la pata! ¡Es la pata! ¡No es la mano! ¡Una pata y una mano! Chicos, vamos dentro. ¡Vamos dentro! ¡A ver qué hacemos! A ver, ¿qué podemos hacer para no aburrirnos? Es que esto de aguantar todo el rato... La linterna es un rollo. ¡Ya! ¡Vamos, Alma! ¡Es como Light Haxel en la oscuridad! ¡Ay, qué verdad! ¡Qué es la oscuridad! ¡Ah, es verdad! ¡Qué bueno! ¡Si queréis la Haxel en la oscuridad! Por ejemplo, mira, mira. Esta es una botella de agua, chicos. Mira. ¡Sí, ya, pero te lo voy a llevar! ¡Qué chulo, eh! ¿Qué es? Mira, la botella así se ve chulísima. Mira cómo alumbra. ¡Ya! Mira, lo podemos poner así, mira. ¡Oh, my God! ¡Ya tenemos una a la cara! Aquí tenemos... Aquí está la linterna. Mira qué guapa está. Espera, espera. Vamos a poner la linterna del teléfono. ¡Oh, hola! ¡Qué bonito! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Sí, ya, ya, ya! Tenemos bastante luz, vale. Acabamos de contar una botella de color azul. Atención, mirad la botella, ¿ves? ¡Qué aguma! No, no, espera aquí que hay menos luz. Mira, ¿ves? Mira, mira, mira. ¡Oh, my God! ¡Mira el techo, qué bonito! ¡El techo es precioso! ¡Mira el hombre aquí! ¡Es precioso! Me gustaría poner botellas en el teléfono de la casa. ¿Qué? A ver... ¡Oh! ¡Qué bonito se ve! Vale, chicos, si alguna vez nos quedáis sin agua, ponéis una linterna. Sin agua o sin luz. Así luz también. Vale, tenemos luz azul. Muy bien. Luz de color naranja. De color naranja. De color naranja. Y luz blanca. De color blanca. De color blanca y blanca. ¿Tú qué podemos hacer para pasar el rato? Es que ya hemos hecho un invento, pues ya no, hay que hacer otros. Mira, mira la cara de la Giselle. ¡Hola! Ay, es verdad. ¿Qué pasa? Se hacen las sombras. ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, qué guay! ¡Mira, mira! ¡Oye, una cosa! ¡Hola! 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 Sí, 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 sí. Ya sé lo que estás pensando. ¿Sabéis lo que estoy pensando, chicos? ¡Ahora, mira, 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 mira! A ver, a ver, explicamos, explicamos. ¿Habéis hecho alguna vez formas con las manos en la pared? A lo mejor les... Mira, mira, mira. ¡Ah, qué chulo! ¡Un perrito! ¿Sí o no? Sí. ¡Mira, mira, mira, un perrito! ¡Alma, alma! ¿Dónde está, Alma? ¡Alma, mira! ¡Un perrito! Vale, yo he hecho un perrito. ¿Tú sabes alguna? Volaría siempre en alguna pared. ¡Ay, tengo uno! ¡Claro! No, tía, 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 tía. ¡Una esta pared es per... No, no ha ido al comedor, que es más bonito. ¿Esta? ¡Pero, díme ese uno! ¡Ay, vale, a ver! ¡No! ¡Díme ese uno! ¡Oh! ¡Ha hecho un mega mano! A ver, a ver, a ver, a ver la Claudia, la Claudia. ¡Ay, qué bonita! ¿Eso qué es? ¡Ah, sí! ¡Un pájaro! ¡Ay, por si los bebés cuando estén esperando al gusanito! ¡Ay, qué bonito! ¡Un gusanito, un gusanito! ¡Aaaah! Vale, a ver, ¿quién le toca? ¡A mí! ¡A quién es tú! A ver, a ver qué va a hacer la Giselle. ¡Claro! Quiero que sea una y creo que me va a salir una. A ver, a ver, a ver. Espera, espera, ¿qué pasó por aquí? Para grabar lo que... ¡Es ponerla así! ¿Eso qué es? ¡Ya veréis! ¡Oh! ¡Uy, guapo! ¡Guapo! ¡No me lo puedo! ¡Es un ciervo! ¡Mira, mira, mira! ¡Chulísima! ¡Qué bonito! ¡Mira qué ciervo! ¡Mira, despone... ¡Hola! ¡Se me ha ocurrido uno a mí muy chulo! ¡A ver, a ver! ¡Mira, atención las dos manos! ¡Ay, una arañita! ¡Ay, una araña! ¡Era un cangrejo! A ver, quiero que votéis ahora mismo. ¿Araña o cangrejo? ¡Cangrejo! Bueno, ahora que lo dices, se parece más a un cangrejo. Yo pensando que era una araña. ¿Los cangrejos? ¡Ay, que me toca la barba! Vale, ahora le toca el turno a Mireia. ¡No os tienes que sorprender, Mireia! ¿En serio, pero...? Hombre, tienes que hacer alguno, ¿eh? ¡Qué bonitas esas luces! Es que yo nunca he sabido mucho hacer figuras, aparte de la paloma. ¡De la paloma es muy fácil! ¡A ver si la adivináis! A ver si la adivináis. Espera, a ver cómo me toca. ¡Es un corazón! ¡Oh! ¡Qué bonito, familia! Oye, por cierto, me está dando un poco de hambre, ¿eh? ¿No? ¡Ay, sí, yo también! Hoy no podemos hacer nada. ¿Y el bizcocho? ¿Y el bizcocho? Claro, no, porque no va al orto. Claro, se ha quedado flojo. ¿Y no? No tenemos que haber hecho más y no hemos podido. Claro, no, ahí hemos quedado. ¿Qué hacemos? ¡Hacemos una fogata ahí fuera! ¿Y hacemos algo a un fuego? A ver, es que antiguamente no existía el avitro, ni el fuego eléctrico. ¡Ah, no hay kilos! Genial, pues vamos a hacer un fuego y vamos a hacer algo muy americano. Bueno, el fuego antes también servía para estar calentitos. Claro. Porque claro, no había calefacción. Estamos haciendo señales de humo. Y ahora vamos a pensar qué hacemos de comer, chicas. Es verdad, ¿qué podemos hacer aquí? Al menos tenemos luz y estamos calentitos. Nos falta algo, mira. ¿No habéis oído el dicho ese que dice el humo va para los guapos? ¿Ah, sí? Yo pensaba que era para los feos. No, no, no. Yo pensaba que el humo iba para los feos. Se me ha ocurrido una cosa para hacer de comer que estaba buenísima. ¿Qué? Se me había olvidado antes, ya lo tenía en la mente. Ahora vengo, chicos. ¿Qué será? ¿Qué será? O sea, no sé, es muy raro. Antes ha dicho algo americano. Algo americano. ¡Que se bese! ¡No, ven! ¡Qué broma! Tío, te lo juro que estaba ahí, en plan, ahora viene, ahora nos apaga el fuego. ¿Y has visto? Y mira, tenemos un super fuego. ¿Se nota? ¿Ese está calentito, eh? Fogata, mejor dicho, fogata. Ah, es verdad, fogata, mejor dicho. Ah, está calentito. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Traemos! ¡Mars Mallow! ¡Oh, qué guay! Lo voy a tomar. No le he visto muchas fringos americanas. Es verdad. Cuando hacen acampadas, es verdad. Mira, está el de color lila para la Claudia, el rosa para la Giselle, pero mira esto. Mira, mira, mira. Tres, dos, uno. ¡Guau! Súper palo para no quemarte, está bien. Amarillo para la Mireya. ¡Oh! Y el verde para mí. Espérate, lo largo, Mireya. Genial. Es muy largo, eh. Es que es muy largo, mira, llegó súper. ¡Qué calentito ahora se nota! Mira, 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 mira. ¡Guau! ¿Polo? Sí. A ver, polo en el fuego, a ver qué tal. ¡Ay, yo quiero uno! ¿Y esto? No, ¿vosotros habéis probado las nubes quemadas? No. ¿Quemadas? Hay gente que coge las nubes y le pone con galletas. ¡Oh, my gosh! ¡Ay, Mireya, el tuyo! ¡Ay, es verdad, el mío! Súper americano, eh. Le está metiendo en el fuego. Mireya, no los churros, ¿qué es? Uno, miro. Creo que se va a churroscar. ¡Sí, se da churroscar! Mira el mío, mira el mío. ¡Se da churroscar! ¿Qué ha pasado? Voy a hacer una prueba. ¡Mira, Mireya! Pongo y lo saco. ¡Mira, mira! ¡Oh! Mira, ponemos los cuatro así. Mira qué bonito. Es súper americana esta foto para Instagram. ¡Ay, para Instagram! ¡Oh, my gosh! ¡American Girls! ¡American Girls! ¡Toma, a comer! ¡American Girls! American Family. Yo me quiero comer uno, eh, así. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Ahora mira, se te está... ¡Mula, mira, mira! ¡Pero le va a churroscar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se te ha quemado! Mira cómo se ha quedado. ¡Se te ha quemado la nube! ¡No, no ha quedado perfecta! ¡Sí! ¡Se come así! ¡Se está negra! ¡Ah! ¡Que quema! ¡Ahora quema! ¿Qué haces? ¡Que está súper quemada! Esto es súper cancerígeno, ¿eh? Lo negro. ¡Claro! ¡Se está negra tu nube! ¡Mmm! ¡Está buena! ¿Habéis probado la vuestra? ¡Probad la vuestra! ¡Pruébalo, ya verás! Pero es que no me gusta así como un mordisco. No, no, pero pruébalo. No es mordisco, es como... Ya verás. Sin miedo. ¡Ah! ¡Venga! ¿Está bueno? ¡Sí! ¡Pruébalo tú, Claudia! No, como... Ven, que te lo hago yo. Todavía en la vida hubieran visto una nube. Toda la vida se ha dicho nube. Ahora nos hemos vuelto muy americanos y... Más melo. ¡Pruébalo, Claudia, ahora! Ahora está en su punto. No, 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 no. Está perfecto ahora. Miebra, mira. Hay gente por fuera y está como... Va, va, muerde, muerde, muerde. Como la de atrás. Ahí, ahí, muerde. Muerde, muerde, corre. ¡Ah! Está bueno, ¿eh? Chicos, si no lo hago yo, nadie sabe hacerlo. O sea, que yo lo hago en el punto perfecto para que esté sabroso. Hombre, tú yo no la he hecho bien. Mira, pruébalo, mire ya. Venga, va. Papá, tú yo no la he hecho bien. Va, va. Prueba. Mira. No, pero la boca abre. No, no, así. Pruébalo así. ¿A qué mola? Ah, ¿sabe como a caramelo? Hola, mire. ¡Oh, my gosh! Luis, ponemos la tapa por si acaso o no. ¡Mire! ¡Oh, my gosh! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Oh, qué bonitas las luces, chicas! ¡Mira cuánta luz hay aquí! Estamos súper preocupados porque no sabemos qué hacer más. Hemos inventado luces. Exacto. Hemos pasado el rato jugando con formas. Hemos comido. Hemos comido. Bueno, vamos, he hecho una fogata, yo creo que... Y hemos comido. Solo nos falta también. ¿Qué nos falta? Solo nos falta ir a ver si Quisimis está en el coche. Ay, no, 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 no. Yo no voy a Quisimis tampoco. Imagínate que no se encierra dentro del coche. ¿Cómo os va a cerrar? Yo no voy a permitir que se lleve mi coche. O sea, que si no queréis, no vengáis. ¡No, no, te puede morder! No, no, yo voy. ¿Venéis o no? ¡No, no, 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 no! ¿Me vais a abandonar? Sí. Yo no quiero que se lleve mi coche. Pero es que si quieres se lo va a llevar igual porque... Sí. No, lo siento. ¡Me da igual, chicas! Yo no pienso dejar que se lleve mi coche. ¿Me entendéis, no? ¿Chicas? ¿Chicas? ¡Oye! ¿Chicas? Me han abandonado ahora al 100%. No tengo en mí mi coche. No encuentro aquí sin mí si no hay luz. ¡Chicas! Han desaparecido, chicos. ¡Darle like si queréis! ¡Que haga una búsqueda a fondo por la casa! ¡Uhú! ¡Darle like! ¡Suscribiros! ¡Ah!